Y ya en la etapa final de los Juegos Culturales Correntinos, hablamos con Margarita Mambrín, que ha sido jurado en el rubro musicales, que nos cuenta cómo ha sido para ella también esta experiencia, y nos adelanta que aquellos finalistas también van a tener la oportunidad de participar del pre-festival nacional de la fiesta del chamamé. La verdad que es muy lindo ver a nuestros jóvenes, cómo se desenvuelven en el escenario, cómo desde muy pequeños son incentivados por sus padres, por sus profesores, también por los municipios, que son quienes colaboran muchísimo para que ellos hoy puedan estar acá, en el Teatro Vera, en esta instancia final de los Juegos Culturales Correntinos. Además de seleccionar a los finalistas, también están evaluando para que participen en la pre-fiesta del festival del chamamé. Sí, así es. Este es el tercer año que desde el Instituto de Cultura de la provincia y a través de la Oficina de Dirección Escénica de las Artes y de la Música y Audios Visuales, que también no solamente evaluamos a los chicos, tanto en los rubros de danza como en los rubros de música, que hoy están hoy en esta instancia final, que es la provincial, sino que no solamente los evaluamos a ellos para los Juegos Culturales Correntinos, sino también estamos para evaluar y ver aquellos posibles valores de los diversos municipios que reúnan las condiciones y puedan estar de alguna manera en la gran final de certámenes pre-fiesta nacional del chamamé. Lo que indica que aquellos chicos que son seleccionados van a tener que ajustarse a otro reglamento para los certámenes pre-fiesta nacional del chamamé y a su vez van a representar automáticamente a su municipio como una subsede más de nuestra fiesta. Esto da la oportunidad de abrir más puertas y abrir más subsedes a nuestra gran fiesta nacional del chamamé. Un teatro colmado y mucho talento. Mucho talento, un teatro colmado. Realmente emociona ver tantos jóvenes, tantos niños que están volcados al arte, a la danza, a la música y también la manera en que se preparan. Acá se nota si hay ensayo, si no hay ensayo, si tienen un seguimiento de profesionales para que ellos sigan su crecimiento artístico y además es muy importante porque estos juegos culturales correntinos rescatan a nuestros niños, rescatan a nuestros niños y jóvenes a nuestros valores y ya que hoy tenemos una sociedad con tanto bullicio y tantos jóvenes que a veces están dispersos en otras cosas, el arte, la música en general y la danza los rescata y tenemos chicos buenos que están dedicados a hacer cosas lindas y a expresar lo que sienten a través de su baile y de su música.